Del 22 al 28 de septiembre del 2019, les esperamos en la República de Panamá, con motivo de los eventos, 15ª Conferencia Iberoamericana de Educación en Enfermería, 8º Simposio de Investigación Educativa en Enfermería, 6º Encuentro Iberoamericano de Estudiantes de Enfermería y el 13º Encuentro Iberoamericano de Redes de Enfermería, siendo el lema Transformar la educación en enfermería, compromiso ante la complejidad y diversidad para el cuidado sostenible a la vida y la salud, con múltiples actividades académicas, científicas y culturales en un entorno tropical rico en biodiversidad, folclor y sitios históricos. El tema central será Innovación en la Educación en Enfermería, trascendiendo a través del cuidado humanizado para el logro de la salud universal. Se enfatizará en las tendencias globales y regionales de la educación superior, en la formación de profesionales de enfermería y su contribución al desarrollo sostenible, el establecimiento de políticas de cuidado y de atención a la salud y la innovación educativa en enfermería. Les esperamos en Panamá. ¡Gracias!